Entonces, miren, estaba instalando este programita que ya prácticamente lo instalé, acá está, lo que nos me faltó era crackearlo, ¿verdad? Entonces, en el mismo programa hay un... Hay unos pasos, ahí mismo en la carpeta del programa hay unos pasos, que nos dice que hay que ir a esta ruta, ¿no? Entonces, lo que tú puedes hacer es copiar, abrir un explorador, Windows E, el explorador de archivos, y ahí pegas, para que te lleve directamente a esta ruta, ¿verdad? Ya me llevo, miren, ahí no es, nuevamente. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver nuevamente. Ah, ya, esto no debe ir, ruta. Esto no debe ir, ya está, listo, ahí me llevo. Ya, de aquí les voy a enviar, ¿verdad? Chequen bien cómo lo van a instalar. Y luego, miren, debemos entrar a la carpeta donde está el instalador. Ah, lo tengo yo en esta carpetita. Ahí está. Y acá, en lo que es el activador, este patch, tenemos que copiarlo, y lo pegamos aquí, en la carpeta donde está instalado. Una vez que lo has copiado, este patch, que está en la carpeta del instalador, aquí en la carpeta, este, activador, lo copias a la carpeta donde está instalado, donde está instalado en la ruta, pues, ¿no? Esta ruta de acá. Ahí lo pegas, y acá lo ejecutas, dentro de la, donde están los, en la carpeta donde está instalado, ahí lo abres, pero lo abres como administrador, así ves. Clic derecho, ejecutar como administrador. Le dice, que aquí en el calendario, vas a darle la fecha más lejana que puedas. Por ejemplo, yo le voy a dar 2030, hasta 40 le puedo dar. Le voy a dar 2035, diciembre. Ahí está. Y luego, le haces cliente cualquiera de estos íconos que tiene acá este track. Y ahí ya va a trackear. Ah, esperamos unos segunditos. Y ya está, jóvenes. Voy a cerrar, voy a cerrar, y voy a abrir el programa. Acá está, ¿no? Este es twin. Doble clip, y ya está, miren. Ahora, te voy a enseñar cómo hacemos el ISO para poderlo usar en la máquina virtual. Como si fuera un CD para la máquina virtual. Aquí nada más, añades archivos, ¿ya? Voy a añadir, por ejemplo, acá en documentos. Voy a entrar a software. Voy a añadir. Este es el... A ver, a ver. Bueno, por ahora, voy a agregar todos estos activadores de Windows. Y acá debe ser el Office 2013, ¿ya? Por eso que soy un chucha. Ahí está. Nadie se va a superar, mi amigo. Sí. Ahí está, jóvenes. Listo. Eso nada más. Voy a abrir estos programitas, ¿ya? Estos programitas tú también debes tenerlos. ¿Ya? Son, este, activadores. Yo te los voy a pasar, ¿ya? Por el correo electrónico o el link donde se descarga. Una vez que ya agregué aquí los archivos que deseo convertirlos a una imagen, a un ISO, como si fuera un CD, lo voy a guardar, o acá en fichero, también hay guardar, y acá dice ISO, dice, mira, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocarle, por ejemplo, software. Software 10, le voy a dar así un nombre, ¿ya? Software 10. O programas, voy a poder ir mejor, programas 10. Ya está. Y lo guardo. Voy a guardarlo acá en el escritorio. Y listo, miren, se está generando un ISO. Lo voy a cerrar, y acá tengo, acá debe aparecer este programa 10. Acá está, miren. Esto es un ISO. Se ve como un CD. ¿Ya? ¿Ven? Si nosotros le hacemos clic derecho a propiedades, te va a llevar, acá dice ISO, mira, ¿ven? Dice archivo de imagen de disco, ISO, dice. Este archivo de imagen, lo podemos grabar en un CD. Es como un CD virtual. Ahora sí, ya que tengo esos, este, esos programas en un CD, prácticamente, la máquina virtual lo va a aceptar como un CD. Y vas a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a abrir la máquina virtual. Voy a abrir Windows 7. Acá está. Iniciar. Y se va a abrir nuevamente, va a ejecutarse Windows 7. Ya, vamos a esperar que se abra. Ya no se va a instalar, ojo, se va a dar mal. Se va a abrir como un sistema operativo. No es que estamos instalando, estamos. Ahí está. Listo. Listo. Como había creado mi usuario con contraseña, tengo que colocarle la contraseña. ¿Cómo hago para poder, este, entrar con ese ISO? Es como si colocáramos un CD en la lectora, pero virtualmente. Tendrías que configurarlo de esta manera. Te vas aquí a dispositivos, unidades ópticas, y acá dice seleccionar un archivo de disco. Acá también podemos crear una imagen de disco, también se puede crear, ¿verdad? Entonces, acá seleccionar un archivo de disco. Y voy a buscar en el escritorio el que programas 10 a abrir. Listo. Ya, supuestamente ya debe estar aquí. Vamos a ver si está. Aquí en el explorador de archivos de Windows 7. Vamos acá a equipo, y acá está, mira. Este es como si hubiera colocado el UCB. Acá no le hemos dado, simplemente dice CD, nuevo volumen, ¿no? Voy a hacerle doble clic. Y acá están, miren, todos los archivos que lo hemos convertido en un CD ISO. Ahora, esto no lo voy a poder utilizar todavía, porque son RAR. Te voy a instalar el WinRAR. Voy a instalar el WinRAR de una vez. Ustedes también tienen que hacer esto en una máquina virtual. Voy a activar los íconos del escritorio. En el Windows 7, para activar los íconos del escritorio, se hace de la siguiente manera. Clic derecho. Personalizar. Clic derecho. Personalizar. Y luego aquí, donde dice cambiar íconos del escritorio, vamos a activar. Y aceptar. Bien, ahí están los íconos de, ¿no? Los clásicos íconos de Windows. Ahora sí, voy a tener que entrar a este navegador. Y vamos a tratar de descargar el Google. Esperemos que cargue. Por primera vez está abriendo ese navegador también. Hay que tener paciencia ahí. Este es el Internet Explorer, ¿no? El antiguo Internet Explorer. Que hasta ahora viene en Windows 8.1. A ver, vamos a abrir otra pestaña acá. A ver. Ahí está, ahí dice, ¿no? Bienvenidos. Ya, bueno, siguiente. Cancelar, no más. Y ahora sí, vamos a entrar a Google. A ver. www.google.com Vamos a ver. Ahí está. Pero observamos, pues, un Google bien antiguo. Se ve por el mismo navegador. Entonces, vamos a buscar acá. Descargar Google. Google Chrome. C-H-Rome. Google Chrome. Y por acá debe estar, ¿no? Descargar navegador. Descargar, también está acá. Ejecutar. Así. Tienes que trabajar de esta manera. Para que puedas dejar una máquina óptima. Pues, ¿no? Y ahí comienza la instalación. De Google Chrome. Y ahí comienza la instalación. 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 ya está, vamos a esperar cuando se descarga ahora también existen otros navegadores que nosotros podemos descargar voy a descargar uno más también mejor voy a instalar el Office de una vez ya la próxima clase vamos este, voy a craquear Windows 7 también ahorita para que ustedes también vean cómo se craquea Windows 7 우리는 una pregunta que se descarga las primeras largas de la forma rápida es que los cargadores y se descarga y se descarga la curiosidad y se descarga que la curiosidad que se descarga de la cara Listo, jóvenes. Este navegador lo cierro. Bueno, acá ya está Google. Coloco empezar. Me está pidiendo, añade marcadores. Normalmente se añade Gmail, YouTube, Max, traductor, ya está. Siguiente. El predeterminado. Si quieres le colocas una imagen. Siguiente. No gracias, le voy a decir. Por ahora, ahí está el Google. ¿Ya? Y voy a descargar el WinRar. Ahora tú siempre debes descargar. Colocas descargar WinRar. Y acá lo descargamos. Ya, este, como me estoy conectando en una máquina virtual y aquí en este laboratorio, me sale de esta manera siempre, ¿Ya? Me dice como es una página no segura. Vamos a entrar a configuración avanzada. En tu casa seguro no te va a salir. Y acá ya está el link. Y ahí ya va a entrar, ¿Ya? Ahí está. Descargar. Acá dice descargar. Acá nuevamente, normal configuración avanzada. Finalmente acceder. Y ya lo está descargando, mire. ¿Ya? Si te sale así, como si el Google te bloqueara la página, normal, en lo que es este configuración avanzada, podemos acceder. Normalmente no sucede esto, ¿Ya? Normalmente se descarga normal. Pero en esta conexión que yo tengo, que es el laboratorio de ensamblaje, siempre me sale en todas las computadoras, ya sea virtual o en la instalación de una máquina, siempre sale esta. De que no es seguro. De que no es seguro. listo vamos a ejecutarlo de una vez si le digo instalar aceptamos listo nada más miren ya tengo el winrar de tal manera que voy cerrando esto ya acá está mi winrar debe estar por acá en inicio ahí está winrar de tal manera que ahora sí yo puedo observar aquí en mi disco y mi cd de mi iso que acabo de crear es como si hubiera colocado un cd a castamen ya ahora sí se ven en winrar él este lo voy a copiar al escritorio control c el windows lo haga y acá vamos a crackear voy a pegarlo acá voy a crackear el windows 7 la vez pasada quedó pendiente ya está el crack de windows 7 siempre se ha llamado windows lo haga así ha sido su crack la profesor como sé yo que está craqueado o no o si está activado en el windows y te va a sacar equipo clic derecho propiedades y aquí debe estar acá dice tres días para la activación automática dice significa que no está craqueado entonces vamos a descomprimir este windows lo haga en el caso de windows 7 su sistema operativo su sistema de seguridad o el antivirus no es bueno lo es normal no es necesario desactivar nada se desactivar nada se lo haga en el caso de extraer aquí como ya tengo el winrar lo voy a extraer va a aparecer acá y acá lo vamos a instalar acá está mira este es windows router ese es el crack le hacemos doble clic si le digo está apareciendo una ventanita ahorita y aquí colocamos install y ahí esperamos en algunos casos nos pide reiniciar el sistema o el windows en otros casos lo craquea directamente vamos a ver acá te está pidiendo ven resetear dice vamos a resetear va a reiniciar y luego vamos a verificar si ya lo craqueó de esa manera vamos a crecer el windows 8.1 la próxima clase también bien vamos a verificar si es que ya está craqueado para ya luego instalar el office y derecho en este equipo propiedades y vamos a visualizar acá bien ahí dice mi nombre windows está activado ven ya lo hemos craqueado entonces eso también es importante saber ya que no estamos usando software original ya saber craquear saber craquear creo que es lo más difícil que instalar el sistema en sí original ya ya está activado y ahora sí voy a instalar el office 2013 para windows 7 ¿verdad? entro a mi explorador de archivos entro a mi a mi CD que es el ISO que acabamos de crear y acá les he puesto también he puesto el el office 2013 ¿está? y acá está el instalador siempre el instalador se llaman setup en la mayoría setup siempre es el archivo del instalador de cualquier otro programa hacemos doble clic en este caso la instalación es fácil ¿verdad? es fácil hacemos clic acá continuar instalar ahora puedes personalizar para escoger qué programas no quieres instalar ¿verdad? por ejemplo voy a personalizar la mayoría de programas tiene esto también para escoger ¿no? cuando es un paquete en este caso es un paquete es un conjunto de programas por ejemplo no voy a instalar el Outlook no lo quiero el Outlook tampoco el Microsoft Link tampoco el Infopash tampoco después a ver más abajo ¿qué hay? el Word el vicio aunque no lo va a instalar el vicio de repente el Sky tampoco porque ya ni se utiliza y listo ¿y listo? instalar ahora y ahí vamos a instalar este es el office 2013 es un office que normal todavía se utiliza podemos trabajarlo en Windows 7 en 8.1 si la instalación mucho demora eh y la clase termina ya este aunque está avanzando a ver vamos a ver como esta máquina es rápida también para las instalaciones esa es la ventaja del disco solio disco solio que instala los programas rápidamente en cambio es un disco mecánico eh demora ¿no? lo lo que es normal la demora de la instalación lo que es normal la demora de la instalación lo que es normal la demora de la instalación que es normal la demora de la instalación lo que es normal si la instalación se intervio ¿que te voy a instalar? la Chief- smiles va a instalar Gracias. Vamos a abrir ahora el Word para ver si es que, ¿Qué nos dice? Pues, ¿No? Porque también en Office hay que crackear, ya que son programas crackeados, no son originales. Entonces me voy a todos los programas. Acá está Office 2013 y acá está Word. Y listo, ¿Ya? Acá dice lo primero en lo primero, usar configuración recomendada. Aceptamos. Sí, le digo. Te sale una bienvenida. Bienvenido, ¿No? Puedes hacer clic siguiente. Ahí hay unos videos. Cerra. Bien, voy a hacer este en blanco. Luego me voy a archivo. Miren, el Office este dos mil veintiuno es bastante parecido a dos mil tres. ¿No? Después la, el tipo de formato que ahora se está usando, ¿No? Me voy a archivo para ver lo siguiente, ¿No? Para poder ver si está activado o no, te vas a archivo, cuenta. Y vemos aquí que dice activación necesaria. Activación necesaria. Si no lo activas, más adelante, va a ver este, vas a tener problemas con el Office, no va a funcionar correctamente. O te va a estar molestando un mensaje aquí amarillo, ¿No? Que sale. Entonces, vamos a ver el crack de Office acá, a ver. Eh, voy a entrar a mi, a mi CD y voy a buscar ahí un crack. Acá dice, ¿No? Activador de Windows y de Office. Voy a probar este primero, ¿Ya? Lo voy a copiar. Al escritorio. Y vamos a ver. Lo vamos a descomprimir. ¿Y qué es? Vamos a decir, ¿Qué crack es, ¿Ah? Extraer. Y derecho, extraer. Y acá está. A ver. O acá hay otro. Y derecho, extraer nuevamente. O, este pide contraseña. Ya, entonces, vamos a tener que, eh, usar el otro, el otro que tengo por ahí. A ver. Eh, acá, Windows, KMS, este de aquí, a ver. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo. Y voy a extraer acá. Ya está. Vamos a ver que hay acá. Office dos mil diecinueve activador. Este es del Office dos mil diecinueve. Pero, también, puede ser del dos mil trece. Vamos a ver, ¿Ya? Voy a abrirlo. Inclusive, este de aquí, te permite descargar varios Office. Tiene, acá está. El dos mil diecinueve. Ahora, ¿Cómo lo hago para? Para poder abrirlo. A ver. Para. Quiero, este, moverlo. A ver. Ahí está. Mover. Estoy usando mi conocimiento de Windows. Porque no, no muestra toda la pantalla. Ahora sí. Entonces, miren. Aquí. Este, este archivito también te permite descargar el Office. Más en la versión Windows 8.1 vamos a utilizar. ¿No? Para craquearlo, aquí dice utilitarios. Acá dice, eh. Acá dice dos mil trece y dos mil diecinueve. O sea, así funcionan. ¿No? Acá también dice, ve. Office dos mil trece, dos mil diecinueve. Entonces, lo primero que tienes que hacer en este crack es convertirlo. Acá dice Office Realtile igual, ¿No? Convertirlo. Le haces clic ahí. Y esperamos que lo convierta a esa versión. ¿Ya está? Ya lo completó. Ahora vamos a activar. Este es uno de los cracks. Hay otros también, ¿No? Hay otros. Permiso. Y vamos a ver. Ya está, miren. No ha habido ningún problema. Activación full, dice. Y lo voy a cerrar. Dice, este programa podría no haber instalado correctamente. Voy a cancelarlo. A ver, vamos a abrir ahora. Eh, el Office. Y ahí vamos a comprobar si funcionó el crack o no. Abrimos Word. Documento nuevo. Me voy a archivo. Cuenta. Y ahora sí, miren, dice producto activado. Producto activado. Ya. Ya, Alejandro. Y entonces, miren, de esa manera lo hemos craqueado. ¿Ya? Eh, si ustedes necesitan los cracks, me avisan para yo poder pasar por correo, ya sea, por WhatsApp, si es que lo permite. Como son cracks, a veces no se, no se puede. O, en todo caso, subirlos a mi, a mi nube y enviarles un link para que ustedes lo puedan descargar. Bien, ahí ya instalamos entonces Office. Eh, podemos, vamos a probar Excel también, si acaso. Acá voy a usar el buscador de Windows, Excel. Ahí está Excel. Libro blanco y archivo. Cuenta. También está activado. ¿Está? También está activado. Bien. Y funciona normalmente, pues, ¿No? Nosotros estos programas normales, tú lo puedes usar. Este es como una computadora. Esto de acá ya lo vamos eliminando para que no quede. Lo paso acá. Acá, acá también. Y listo, jóvenes. Ahora sí hemos podido instalar Office 2013. Y te he explicado cómo se craquea. He usado un crack. Eh, que también, aparte de craquear, te permite descargar Office 2019. ¿Ya? Con este crack que te acabo de mostrar, también podemos descargar vicio. Por ejemplo, si quiero descargar vicio, ya con eso termino. Entraríamos ese crack. Voy a volverlo a sacar acá. Creo que era este. Restaurar. Ya está. Va a aparecer acá. Con este crack, miren, si ustedes quisieran, este, descargar vicio, porque acá ahorita no hay vicio. Colocó vicio, no hay. Entonces, lo abro. Sí, le digo. Ya. Y como es una versión 2013, acá donde dicen Microsoft Office colocas 2013, desactivas todo esto. Y solo dejas acá vicio. Acá dice vicio. Project también puedes descargarlo acá. Y acá lo dejas en español. Si tu máquina es de 64 bits, activas 64 bits. ¿No? Ahí está. Vicio. Instalar Office. Y ahí va a comenzar a descargar. Esto también depende del internet que tengas. Va a demorar. ¿No? Depende del internet que tengas. Demora. Este instalador. A ver. A ver. Ah, ya se está ejecutando. Vamos a tener que esperar nada más. Porque ahorita, si lo quiero volver a abrir, me dice, el programa está ejecutado. En este caso, el programa lo va a descargar recién, ojo, recién lo descarga y todo eso. ¿Eh? Bueno, vamos a finalizar creando un usuario. Ya, siempre cuando tu computadora, varias personas lo utilizan, tú tienes que crear un usuario. Por ejemplo, yo ya tengo un usuario. Eh, Windows L te lleva. Oh. Un momentito. Ahí está. Me lleva la. A lo que es este. El pantalla de bloqueo. Ese es mi usuario. Si yo quisiera crear más usuarios. No abre el. Qué raro. Se ha quedado ahí. A ver. Vamos a ver si intenta más ejecutar nuevamente. No me deja ya. Bueno, si tú deseas también chequear este. Si se está ejecutando, puedes hacer esto, ¿no? Bueno, vamos a entrar aquí. Windows R. Eh. MS Config. Es un comando para entrar. A la configuración. Acá dice. Inicio de Windows. No hay ninguno. Herramientas. Servicios. Arranque. Arranque. Bueno, en Windows 7 es un poco diferente. No se ve bien acá. Inicio normal. Arranque. Servicios. Inicio de Windows. Herramientas. No me muestra acá. Eh. Los programas. A ver. A ver. Windows. Windows. Inicio audio de Windows. Windows. northeast. Bueno, acá está Bien jóvenes, entonces miren Para crear un usuario Bindon R NETPL NETPL WIS Aceptamos Es el comando, ya te lo voy a dar por el Whatsapp, y acá chequeamos Los usuarios que tenemos Si tú quieres agregar uno acá, agregar Y ahí colocas el nombre Por ejemplo, voy a colocar María Nada más, siguiente La contraseña De María, voy a colocarle una también Siguiente Eh, qué tipo O nivel de usuario va a ser Le voy a decir que es un usuario estándar Porque si le coloco administrador Va a poder hacer lo que él quiere Usuario estándar Y finalizamos Ya está, mira Si tú deseas cambiar Al usuario A un usuario administrador Le haces clic Propiedades Pertenencia A grupos Y acá también puedes cambiarlo ¿Ah? Puedes cambiar Pero por ahora Eh, lo voy a dejar así como estándar Acepto Y si queremos entrar a ese usuario Tendríamos que irnos a inicio Eh, acá están los usuarios Acá Cerrar sesión o cambiar tu usuario Es un poco diferente, ¿no? Hace tiempo que no veo Windows 7 Pero por acá está En este botoncito Cambiar de usuario Acá está El usuario nuevo que he creado La contraseña Y iniciamos Y ahí está Eh, se demora un tiempito Para que se genere Ese nuevo usuario, ¿no? Entonces Si tú sabes que hay usuarios En Windows 7 En Windows 8.1 Es un poquito diferente Ya que en el 8.1 El usuario es Microsoft también, ¿no? Podemos usar cuenta De correo electrónico Miren, jóvenes Ya está el usuario creado, ¿no? Esto es como un sistema Un Windows nuevo No tiene ni los íconos de Windows ¿No? Ni los accesos directos Que has podido crear En el otro usuario Bien Ya la próxima clase Eh, vamos viendo Las instalaciones Del Office 2016 Y 2019 Y el 2021 También vamos a aprender a instalar Cualquier cosita O consulta Me avisan Jóvenes ¿Ya? Regresamos Les voy a ver Si regresamos En algún momento, ¿ya? Ya se acaba Esta reunión Gracias Si desean los programas Me avisan Para poderles mandar El link ¿Ah? Me avisan Por interno Si desean Que les mande